Buenas, ¿qué tal con todos? Este va a ser mi nuevo podcast con el que vamos a estar haciendo aquí con los camaradas. Francisco de Lizardi de México, también desde el barrio Fino de Puerto Rico viene Leniel, también conocido como el León Boricua. Entonces nosotros vamos a empezar a hacer este podcast de corte más iberoamericanista, como le quieren decir, hispanoamericanista. No sé, hay varios términos, porque por ejemplo Alberto Vuela usa Indo-Iberoamérica, Silvio Manezca usa Iberoamérica, otros usan Hispanoamérica, otros usan Latinoamérica. Entonces es un tema que más que nada viene de nomenclatura propia, pero al final del día es básicamente lo mismo. Entonces nosotros queríamos empezar a hacer este podcast, ya que yo sí he estado haciendo bastante con el lado de The Minority Report, pero yo creo que ya es tiempo de empezar a hablarles a nuestra civilización, a nuestra banda, a nuestra gente. La raza, la raza, la raza. A la raza, a los cholos, claro. A los paquetos fachos. Claro. A los fachos, pero buenos muchachos. Sí. Precisamente, siempre. Y le hemos puesto la imagen del fondo, que es una mujer que se nota que es hispana, y el símbolo del Nazbue, porque al final del día, o sea, la mayoría de acá, del nacionalismo, siempre han tenido ese lado más socialista, de izquierdas, así. Y entonces, de hecho, eso lo hace más, como decirlo, es lo que es más cercano a los nacionalismos de Sudamérica en general, ¿no? Incluso Perón. Perón tenía planes quinquenales, pues así como Lenin, como Stalin, digo. Entonces, sí, y Uruguay es Ucrania, también está repleta de este tipo de gente de la que estábamos hablando. Uruguay es Ucrania, bueno, nunca había escuchado ese término antes, me gusta, me gusta mucho. Sí, es como en Centroamérica, toda su vida estuvo repleta de guerrillas nazbols, y lo único que sale de ahí es gente de color marrón, con el martillo y la hoz envuelta en el círculo blanco, y los buenos fachitos nazbols. Pura cleca. Ah, sí. Ya, pero bueno, empezando de nuevo, este, bueno, primero que nada tenemos acá, la cosa que pasa en el Barrio Fino, con, a, no sé, al León. ¿Cómo estás hermano? Este, queríamos, puedes presentarte, o sea, más que nada, cuál es la ideología que sigues, más o menos tu corriente, por así decirlo. Bueno, pues yo, al ser puertorriqueño, me baso mucho en el pisubismo, que es la ideología que originalmente llevaba el Partido Nacionalista de Puerto Rico durante los años 30, 40 y 50, pero el pisubcampo, su presidente, cual era un nacionalista católico que pues ahí vemos muchas similitudes con movimientos en Hispanoamérica, como hablamos, esa economía de centro izquierda, él estaba muy influenciado por el distribuismo, ¿verdad? Y esa mentalidad de no influenciar el mercado directamente como el comunismo y hacer esa distribución de todo el mundo se lleva cinco shekels, él decía que pues todo el mundo tiene su capital y con eso pues produce y eso pues se basa en el distribuismo y la situación que estaba pasando en Puerto Rico agraria y pues sí, era antiliberal, antimaterialismo, obviamente al ser puertorriqueño y nacionalista, ponía la independencia de Puerto Rico sobre todo, ese es el poder más grande de él, conservaba en lo social, tenía valores de familia, estaban los cadetes de la República y que estaban las enfermeras, ahí estaba división de sexo, el Laisu y donde estaban sus deberes, por decirlo así. Nada, en lo político me influencia también la democracia orgánica de José Antonio Prima de Rivera, también nación de sindicalismo de Ramiro del Marjamo, obviamente el peronismo, como hablamos antes, esas líneas que son de centro izquierda, yo digo en lo económico, y más conservador, autoritario en las otras partes, y que abogamos por una democracia de verdad, porque una democracia liberal no es una democracia. Y pues sí, también me agradan los conceptos regionalistas, como el antillanismo, Hispanoamérica Unida, y hasta a ciertos puntos está la hispanidad misma, ese concepto de todos los hispanos unidos, me coge bastante bien. Y sí, eso, sí creo que un buen resumen más o menos de lo que yo sigo y las personas que me influyen como pensador. Y desde el otro, desde cruzando la frontera ahí, cruzando Río Grande, antes de destruir el Muro de los Lamentos, está nuestro querido Franz, ¿cómo estás Franz? Yo estoy excelente, mi estimado camarada Alejandro y Lenel, yo, bueno, ya me conocerán algunos pocos, yo me considero ahora sí que nacional sindicalista, muy acercado, sí, muy acercado el pensamiento de Ramiro Ledesma Ramos, lo que era el jonsismo Nazbol, pero ahora mismo estoy en unas corrientes más esotéricas, arqueofuturismo nacional futurista, es un poco extraño la cuestión, pero ahí voy escribiendo mis cosas bizarras de nazi maoísta, muy bien. Y bueno, yo, como saben, ya he conversado, ya he tenido mis streams anteriores, yo soy un crisolista, que es la cuarta teoría de política peruana, que fue constituida por nuestro jefe Israel Irán, líder, jefe, lo mismo, palabras al final. Entonces la cosa es que fue constituida con él, pero con él habíamos tenido ya un proyecto anterior, que era la acción legionaria, ¿no? Entonces dimos cuenta que el fascismo no era suficiente para nosotros, y entonces al agregarle más cosas, vimos ahí cómo se rompía el molde y dijimos, no, no, ¿qué va a hacer? Hay que empezar desde cero y hacer otra cosa muy distinta, que sea nuestras medidas adecuadas, ¿no? Es como cuando uno se compra un traje para ir a una boda o algo así, entonces puedes irte a una tienda y te compras un traje, te compras tu terno, pero no te va a quedar igual, entonces lo mandas al sastre. Pero lo que hicimos es, en vez de hacer eso, decidimos, ¿por qué no le decimos al sastre que nos haga un terno de esta manera? Entonces eso más que nada fue básicamente la idea que tuvimos, entonces estábamos investigando en ese entonces el nacional bolchevismo de Erz Niekisch, pero también estábamos leyendo justamente a Dugin, y volvíamos a leer a Gaddafi en ese entonces, y bueno, pues simplemente se dio, dijimos, hay que avanzar con la cuarta teoría política peruana, hay que hacerlo a nuestras medidas, y de ahí vimos que, por ejemplo, en el tema de la cuarta teoría política, Dugin quiere volver a las edades, a la edad media, ¿no? Él lo llama los tiempos eternos, pero Perú nunca tuvo una edad media, pues somos el nuevo mundo, nosotros, para nosotros eso nunca fue, o sea, entonces, ¿qué es lo que podemos ofrecer, no? Y de ahí llegaba el tema de que en nuestra formación también habíamos leído del arqueofoturismo, y también algunos otros autores de la nueva derecha francesa, que también tenían ese corte, como Alain de Benoit, Dominique Benner, también un par de fascistas franceses tipo Pierre, Driu, La Rochelle, y simplemente decidimos, ¿no? Pero entonces no sería mejor que en vez de tener nosotros, los tiempos externos, tener un arqueofoturismo peruano, que sea nuestra respuesta, un imperium peruano, entonces dijimos, pero bueno, creo que sí, ¿no? Y de ahí fue que simplemente que surgió nuestra base, ¿no? Ya de ahí empezamos a agregarle cosas como los cuatro principios del yuche, que es el Songun, Enzun, y no me acuerdo cuáles eran los otros dos más, que tienen nombres coreanos, que es básicamente principio de soberanía militar, principio de soberanía económica, principio de soberanía política, principio de soberanía comercial, me parece también, Entonces, le agregamos eso, le agregamos nosotros en cuanto a lo que es la propiedad privada, por ejemplo, y hacemos distinción entre propiedad privada y propiedad capitalista, ¿no? Y la propiedad privada la definimos justamente como, ustedes ya conocen, el Primo de Rivera tiene una idea interesante de lo que es la propiedad, la propiedad privada, entonces usamos ese concepto de Primo de Rivera, o sea, tenemos bastantes cosas, como digo, es hecho a la medida para nosotros en esta época, ¿no? No está hecho a la medida de los peruanos 100 años atrás, o los peruanos 100 años en el futuro, sino los peruanos de hoy. Entonces, básicamente, eso es lo que yo sigo, eso es lo que yo hago, pero también yo también leo otras cosas, como por ejemplo, quiero que sea mi contribución agregar el tema de la ecología profunda dentro de nuestra corriente arqueofuturista peruana, ¿no? de Cuarta Teoría Política, que es este, como ustedes ya saben, Teodoro Kaczynski, Penty Lincoln, Scott Greer, y muchos otros autores que también han elaborado temas de por qué es importante la naturaleza, y de hecho, ahora con este último tema de cómo se ha quemado el Amazonas, con Bolsonaro, es más que nada, es incluso más importante, ¿no? Se hace más importante cada vez. Entonces, ese es más que nada, básicamente yo, ¿no? Y obviamente que acá, curiosamente los tres empezamos como anarquistas, de ahí nos movimos a los fascismos, y de ahí ya cada uno siguió su camino. Ese es básicamente nosotros. Vale, vale, vale. Sí. Ahora sí que un asco el futurista ecologista sin popote, por favor, ¿no? Ahora... Tomando mate. Mascando... Así es, así es. Mascando, mascando este, hoja de coca. Pero yo creo que, lo, algo que tú mencionaste, que es muy importante, es que ustedes notaron la necesidad, ¿verdad? De, de actualizar más o menos su ideología, ¿verdad? Y que, y se dieron cuenta que hay que hacer algo para hoy. No podemos simplemente, podemos admirar el pasado, podemos cantar las canciones, recordar los buenos tiempos, pero siempre hay que hacer la vista y adaptarnos a la situación de hoy. Eso es algo que mucha gente se niega a hacer todavía. Especialmente en nuestra línea de pensar, yo creo. Sí, o sea, y eso es algo que mencionan, que mencionan bastante, Franz, tú eres, tú también estás familiarizado con esto, porque en el, por ejemplo, en el Facho Cast, nuestros amigos mexicanos mencionan bastante, ¿no? Que, por ejemplo, todos los que, sabiduría y pervoria, y toda esta gente, simplemente se quedó en eso, ¿no? No decidió progresar y crear sus propios, sus propias cosas. Simplemente decidieron leer, leer el derrota mundial 88 veces, leer, este, la espada y la cruz 14 veces, y bueno, decir, este, la sinarquía judio-amazónica, y todo lo que sea, ese es nuestro enemigo, y la verdad es que no era así, sino también, cómo, cómo, tú, este, vas en contra del, de lo que es hoy día, pues, este, estábamos hablando del globo homo, que eso es básicamente el liberalismo, pues, eso era lo que hablaba Francisco Kuyama, eso es lo que hablaba Samuel Huntington, eso es lo que hablaba toda esta gente, ¿no? Entonces, por eso nosotros vimos, este, una oportunidad en, en, la cuarta teoría política de Alexander Dugin, básicamente. Pues sí, ahora sí que sería, que sería reposar a todos los carcamanes nostálgicos, sobre todo camisas viejas, de hecho, yo recuerdo que Eleniel y yo tuvimos cierta experiencia, con cierto personaje de Colombia, que tenía su plan de hacer la independencia bolivariana, repartiendo folletos, ¿no? Y creo que ese, para mí, personalmente, fue el punto de despertar, es esta cuestión de pasar a la acción, o sea, abandonar a toda la gente nostálgica, que le tiene miedo al cambio, y realmente estar dispuesto a, a hacer lo que sea necesario, los vergasos totales, como diría los, Sí, sí, miedo, miedo, una palabra muy, muy clave en esto. Sí, pero por, no, termina, por favor. No, 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 ok, pues nada, que, por ejemplo, los nombres de ideología, por ejemplo, usar el nacional de sindicalismo, el Google y la flecha, tiene un sitio significado, especialmente para las personas que no saben, lo que van a hacer es buscarlo en Google, tú buscas en Google nacional de sindicalismo, como cualquier tipo de astrología, y es far right, cuando está eso, muy lejos de la realidad, y la gente no va a hacer, no va a leer, no va a ir ese, ese paso, además, para buscar, para buscar la información verdad, de todas estas cosas, y eso hay que tener en cuenta, y como, como tú te diste cuenta, ¿verdad?, como ustedes tienen cuenta de externos a los tiempos, y eso es algo que, ajá, estoy, estoy rambling, madre mía. Sí, no, o sea, obviamente, pero algo que quería, que quería complementar, ¿no?, con lo que estabas diciendo, era que, era que, por ejemplo, yo ahorita estoy leyendo de nuevo para mis legionarios, ¿no?, de, ¿cómo se llama?, de Codriano, y la cosa es que él empezó también así, en el camino de la acción, o sea, los, los comunistas de, de Rumania, que obviamente tenían otra etnia, mayoritariamente, este, tomaron, tomaron, por ejemplo, un par de fábricas, ¿no?, y dijeron, vamos aquí, este, estaban en plena guerra, entonces dijeron, no, vamos aquí a hacer este, nuestro paro general, y todo el mundo estaba peleando, entonces, este, él se empinchó simplemente, y dijo, oye, ¿sabes qué?, me chupa un huevo esto, vamos, este, juntó gente, y simple, y con su, el que era su mentor en ese entonces, que se llamaba Constantín Panku, que era básicamente el chat rumano, con chat, se fue, con chat y otras tres puntas más, o sea, otros tres amigos más, se fueron, este, se fueron para allá, enfrentar el peligro, quitaron la bandera roja que habían puesto, ¿no?, que era soviética, que obviamente que había planes de invasión de los soviéticos a los rumanos, y pusieron la bandera rumana, y dijo, no, este, acá bondean nuestra bandera, y los patas arrugaron, o sea, eran como, esos eran como, como tres mil, cuatro mil, una cosa así, dicen, ¿no?, en sus memorias, y dice, y a pesar de eso, simplemente nosotros entramos, hicimos ese cambio, nos empezaron a tirar guano, nos dijeron, oye, ¿saben qué?, este, estaban diciendo, ¿no?, ¿dónde está, este, dónde está Panku?, ¿dónde está Codreano?, salgan, así, ¿no?, y salieron, y se fueron, no pasó nada, arrugaron, entonces, este, hay uno, uno se da cuenta, ¿no?, que siempre hay, este, un factor de peligro, ese factor de, como le mencionas, ¿no?, que del miedo, pero también está el factor, está su, su contraopuesto, que es este, el coraje, el valor, ¿no?, este, la osadía, en ciertas maneras, y entonces, este, o sea, repartir volante, puede ser interesante, para hacer propaganda, pero siempre tienes que tener, un objetivo de, un objetivo tangible, en lo que, en lo que se pueda lograr, que eso es algo, que sí hizo, Codriano, en este, a lo largo del libro, ¿no?, te dice varias cosas, por ejemplo, él también formó una asociación de estudiantes, para cambiar una ley, que querían poner en su universidad, hizo una, ¿cómo se llamaba?, una marcha, de estudiantes, de todo, de todo Rumania, entonces, te das cuenta, ¿no?, que, el punto no era volantear, el punto era, pasar a la acción, de esta manera, así, así de ser disruptivo, ¿no?, y, pelear por, por tu patria, por tu gente, por lo que tú crees, ¿no?, porque él siempre hablaba bastante, de lo que, nosotros como rumanos, hemos, aquí se han venido, a pelear, imperios, este, imperios extranjeros, y, nosotros hemos pagado, los platos rotos, no es justo, que ahora vengan, esta gente, a quitarnos, lo que, con tanto esfuerzo, tanta sangre, nos ha costado, no, ni cagando, acá sí, los, les tomamos el kiosco, porque, de acá no pasa, no, pues, claro, no, y eso es lo que hace la diferencia, eso es lo que hace la diferencia, en un movimiento, vemos que los que han avanzado, hoy en día, han sido muy bien tuplados, como Casapá, muy bien, este, los social patriotas, que, han aceptado la verdad, aceptando la realidad, y han, y actúan en base de ella, actúan en base de ella, su, todas sus acciones, son en base de lo que, está pasando, no se van a su, la ponenta, pasa el ponente, porque, pues, José Antonio lo hizo, y, pues, si lo hacemos así, va a funcionar esta vez también, ¿no? ¿no? que es el mismo sistema, que es el mismo sistema que quieres destruir, entonces, yo tengo entendido que Casapaon, y Amanecer Dorado en Grecia, lo que están haciendo, es dirigir todo el dinero de las elecciones, a otros movimientos clandestinos, que eso, también es un tema muy interesante, pero sí, yo creo que el paso más allá, de la acción real, ya se encuentra en esta parte disidente, revolucionaria auténtica, que está más allá de los boy scouts, de las edades, está más allá de, de los falangistas colombianos, que creen que el cambio se va a hacer, forjando sus parches, en sus camisas azules de mercado, o sea, es algo, la verdad sí.